La última vez que hablamos hace alrededor de 3 o 4 meses sobre la deuda pública neuquina estaba en 24 o 25 mil millones de pesos, ¿hoy en cuánto está? Está en 35, está en 35 un poco menos, pero con 10 mil millones va a llegar a más del 60% del presupuesto anual. El presupuesto está en 60 mil y pico de millones de pesos y la deuda hoy está en 30 mil más los 10 mil que van a agregar ahora cuando se apruebe el presupuesto. O sea que el 66% del presupuesto es la deuda. El 60% del presupuesto más o menos, pero lo más interesante de esto es que ese 60% del presupuesto está en dólares. Es decir, la deuda, el 60% de la deuda es en dólares. Y esto implica un fuerte compromiso para la provincia y además como un barril sin fondo. Sí, es una espada de amoncle. Es una espada de amoncle, piden crédito para pagar crédito. Piden crédito para pagar crédito. Y además ya hay sectores que están pidiendo que el dólar vaya a 28 pesos. Sí, son los sectores concentrados que nunca paran de pedir, jamás van a parar de pedir. Siempre quieren ganar, ganar, ganar. Y entonces eso es imparable. Y creo que esto lo está sosteniendo el presidente con créditos. Internacional. De la EBAT y además con créditos internacionales. Y no era un país fundido como él dijo que había encontrado. Encontró un país con capacidad de hacerse de créditos. Claro. Es decir, con capacidad de respuesta. Y lo que se está usando el presidente es lo que dejó la expresidenta que fue la capacidad de pedir crédito. Y con eso está sosteniendo el déficit fiscal que es galopante y el déficit comercial que es... El más alto de la historia de Argentina decían... El más alto de la historia va a llegar a 7.500 millones de dólares. Y eso alguien lo pone después. Ese déficit lo pone alguien y se pone con deuda externa. Entonces es como un cóctel explosivo. Déficit fiscal interno. Déficit comercial. De la balanza comercial de importación y exportación. Más deuda es un cóctel explosivo. Y vamos a llegar al 7% del producto bruto de déficit. Y es bueno recordarle a la gente que el rodrigazo estalló apenas con el 5.